¿Cómo le va Ricardo Alfonsín, diputado nacional, hombre del radicalismo, con un apellido ilustre? Y le agradecemos desde ya la deferencia de habernos aceptado la invitación. No, gracias a usted Eduardo, muchísimas gracias. Ex-diputado. Ex-diputado, perdón, estoy diciendo diputado y hoy es ex-diputado, claro. No renové, no renovó su mandato. Ya es, claro, dejó de ser diputado ahora, el 10 de diciembre, hace dos días. Tengo más libertad ahora para poder decir muchas cosas. Mejor dicho, siempre las tiene uno, pero tiene que cuidar por ahí un poco más las formas cuando uno pertenece a un bloque, existen ciertas restricciones. Ahora puedo hablar con más libertad. Sí, puede hablar con más libertad. ¿Cómo es la relación del radicalismo con Cambiemos, con el macrismo puro? Mire, a ver, tenemos que distinguir entre el Ejecutivo y el Congreso. En el Congreso tenemos la relación propia de partidos que conforman un interbloque. Allí la Unión Cívica Radical tiene la oportunidad de hacer conocer sus opiniones y de hecho muchas veces hemos corregido proyectos del Ejecutivo, aunque bien, si bien es cierto que a la opinión pública trascendió que fueron corregidos por otros partidos a veces. Bueno, pero con las decisiones que no pasan por el Congreso, las que se toman desde el Ejecutivo, me refiero a las más trascendentes, el partido no tiene participación. El partido simplemente es notificado y para ser notificado la verdad que alcanza a poner los diarios. Y a mí me parece que sería bueno que el partido reclamara poder participar en los contenidos de la decisión, porque de sus contenidos depende que se resuelvan los problemas de la gente. A mí no me interesan los cargos, pero sí participar en el proceso de elaboración de las decisiones orientadas a resolver los problemas. Porque creo que si el partido hubiera participado, bueno, algunas decisiones no se hubieran tomado y otras que no se tomaron se hubieran tomado. ¿Cómo ser, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, qué duda cabe de que si el partido hubiera querido opinar respecto de la designación de jueces por decreto en la Corte, para no mencionar si era una cuestión muy evidente de la Unión Cívica Radical, hubiera dicho que no lo hagan. Qué duda cabe. O qué duda cabe de que si la Unión Cívica Radical hubiera podido opinar acerca de la decisión que se tomó con relación a la política minera, que profundizó la política que se aplicaba durante el Frente para la Victoria, el partido hubiera dicho que no lo hagan. Nosotros fuimos muy duros, muy duros con el kirchnerismo, con la política minera, muy duros, tanto desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista fiscal, para nosotros era muy mala. Es mala la política minera. Hemos ido a marchas. Incluso el Ministro de Defensa, el que era Ministro de Defensa, Julio Martínez, actualmente senador por el partido, fue baleado con munición de goma en una manifestación contra la megaminería, o contra la política aplicada en materia de megaminería. Bueno, y sin embargo, por acción o por omisión, lo cierto es que acompañamos algunas decisiones que entraban en contradicción con las posiciones que nosotros habíamos tenido hasta el 2015. No creo que esa sea la mejor manera de colaborar, de ninguna manera creo eso. Otros pensarán que sí. Este fin de semana, el viernes, yo le decía el sábado porque suelen ser los radicales, suelen ser madrugadores, van hasta la madrugada, no de levantarse temprano, sino de acostarse tarde. Con sus reuniones, generalmente las postergan o se extienden muchas horas. Este viernes está citada la reunión partidaria para renovar autoridades de la cúpula nacional del radicalismo. ¿Qué va a pasar ahí, Ricardo? Bueno, creo que en el fondo se va a imponer un candidato que responda a la línea que hoy es dominante en el partido. No creo que pueda surgir un candidato que exprese la opinión de quienes entienden que el partido debería ser más activo, más propositivo, más atrevido, que no es actuar como convidado de piedra la mejor manera de colaborar con el gobierno. No creo que se imponga alguien que exprese esas ideas. Pero también seguramente se va a diferenciar de lo que ha sido hasta ahora la conducta del partido. ¿Sí? ¿Se va a diferenciar? Sí, creo que sí. No tanto como para nosotros sería necesario. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros somos un frente que reúne a fuerzas que piensan distinto. Tan distinto que en realidad en circunstancias normales deberían competir entre sí. Nos unimos por la República, porque estaba amenazada la República. ¿No? Ustedes se acuerdan. Bueno, y no hubo un acuerdo programático. El que diga que lo hubo no dice la verdad. No hubo un acuerdo programático. Pero eso se podía resolver. Si el partido hubiera reclamado, como muchos le pedíamos, que se creara un mecanismo hacia adentro de Cambiemos, en el que cada una de las fuerzas pudiera opinar antes de que se tomen las decisiones, seguramente algunas equivocaciones no se hubieran cometido. Pero lamentablemente el partido no ha reclamado esto y ha actuado como si tuviéramos todas las coincidencias. El que diga esto también no dice la verdad. ¿Es Freddy Storani la persona que podría, a ver, encarar este nuevo proceso? Creo que podría tener quizás mayor acompañamiento porque él fue una de las personas que defendió el acuerdo frente a otros que no lo defendieron. Curiosamente ahora los que no lo defendieron, bueno, son más acríticos que Freddy. Freddy cree que el partido debe tener un mayor protagonismo. No los cargo, reitero, eso a mí por lo menos no me preocupa. Sí me preocupa participar en las decisiones. Porque de eso, reitero, depende que se resuelvan los problemas de la gente. Y no pensamos igual. Así que podríamos enriquecer la calidad de la decisión. Podríamos enriquecer la mirada acerca de cómo hay que resolver los problemas que tenemos que resolver, que son muchos. Pero bueno, algunos han creído que crear ese mecanismo en el que cada una de las fuerzas pudiera opinar podría ser algo así como un remedio peor que la enfermedad. Y que podría manifestarse alguna discrepancia. Yo no le tengo miedo a la discrepancia. Porque además si algunos tienen miedo a la discrepancia, no decían la verdad. Cuando al celebrar este acuerdo dijimos que era una virtud el hecho de que se integrara con fuerzas que pensaban diferente porque iba a haber que dialogar y iban a tener que conversar mucho y que la decisión iba a enriquecerse con distintas miradas. Entonces, si ahora tienen miedo de que manifiesten discrepancia, en su momento no decían la verdad. Perfecto. Vamos a dar paso a los compañeros de la mesa, a mis amigos, a ver qué tienen para preguntarle a Ricardo Alfonsi. Bueno, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, Carolina. Me gustaría saber por qué no renovó en diputados o tal vez se presentó en algún otro cargo como suele realizarse después de varios periodos trabajando en la Cámara, ¿no? Sí, la verdad. A algunos les puede por ahí no gustar. Pero así como hay gente que cree que estamos haciendo las cosas bien, que el partido está haciendo las cosas bien, que actuar de manera pasiva, consintiendo por acción o omisión todas las decisiones, sin tratar de aportar desde la diferencia la mejor manera de colaborar con el gobierno, así como hay algunos que piensan eso, yo no pienso eso. Yo pienso que la mejor manera, que nosotros ayudaríamos mucho más a resolver los problemas si ya cambiemos, si planteáramos nuestra visión, nuestra mirada acerca de cómo hay que encarar las distintas cuestiones que hay que encarar. Pero estoy en minoría. Entonces, para decir a todos que sí, no, hay otros que lo pueden hacer mejor porque además creen que eso es lo bueno. Yo no creo que eso sea lo bueno. Y de hecho, el tiempo que es el juez inapelable, en muchos casos me ha dado la razón porque hubo que dar marcha atrás con algunas decisiones que muchos cuestionamos. Se tomaron y cuestionamos. Claro. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Joel? En Cambiemos, recién acaba de mencionar que hay debate, que está bueno el disenso, pero hay veces que hay empate, me permite el término, ¿quién toma la decisión final? Cambiemos en general. Vamos a suponer el caso que citó usted de la designación de jueces por decreto. No, en eso no hay empate de ninguna manera porque nosotros no participamos en las decisiones que toma el Ejecutivo. Sí, 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 estoy de acuerdo. Esas no participamos. ¿Acepta sugerencia del Ejecutivo? No, es que nosotros hemos autocolocado en esa decisión. Probablemente el PROC creerá que no nos interesa opinar. Estoy seguro que querría un partido más atrevido, como decían, más activo, más propositivo. Creo que estamos sobreactuando, que no nos piden tanto, que no nos piden que incluso apoyemos las cosas que creemos que no hay que apoyar. Así que, hacia adentro de Cambiemos, con relación a las decisiones que se toman desde el Ejecutivo no hay diálogo. Ahora, en general no hay diálogo por dos razones. Porque una de las partes no quiere escuchar a la otra, cree que la otra no tiene nada para aportar, o porque una de las partes no quiere opinar, cree que no tiene nada para aportar o renuncia a opinar. Esto es lo que le ha pasado en Cambiemos. La Unión Cívica Radical, el Comité Nacional, ha renunciado a opinar acerca de las decisiones que le corresponde tomar al Presidente de la República, que no pasan por el Congreso. Esa no es la mejor manera de ayudar, les aseguro que no es la mejor manera de ayudar. Y creo que la mayoría debe pensar que no es la mejor manera de ayudar eso. ¿Y el 2019 cómo viene, Ricardo? ¿El radicalismo debe continuar en la alianza? Bueno, nosotros, al principio dije que nos habíamos reunido, fuerzas que deberían competir entre sí, porque piensan de manera diferente. El que diga que pensamos igual, tampoco está diciendo la verdad. Entonces, seamos sinceros en política, ¿no? La sociedad no puede sorprenderse. La sociedad debe exigirle más definiciones, más claras a los políticos, a los partidos políticos. No pensamos igual. Eso no quiere decir que nosotros pensemos mejor o peor. Cada uno piensa, cree y quiere lo mejor para su país. Pero por ahí no coincidimos en el camino adecuado para llegar a ese punto que creemos es el mejor para el país. Ahora, digo lo siguiente. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos reunimos fuerzas que deberían competir entre sí? Bueno, nos reunimos por la República. Porque se había registrado durante el anterior gobierno un proceso de degradación de valores fundamentales de la República. Uno sabe cómo empiezan estas cosas, no sabe cómo terminan. Había que tratar de detener, evitar que ese proceso se profundizara. La mejor manera de lograrlo era generando condiciones para que hubiera una alternativa que pudiera reemplazar al frente para la victoria. Se logró. Ahora, la pregunta que usted me hace, hacia adelante, ¿se repetirá esta alianza? Dependerá de que esas circunstancias que justificaron que nos reunamos subsistan o no. Si no subsisten y seguimos reuniendo, entonces tendríamos que buscar otra explicación. Ya no podremos decir que ir por la República. Tenemos que decir por qué razón fuerzas que no piensan igual se juntan. Espero que a nadie se le ocurra decir que pensamos igual, porque entonces yo me equivoqué de partido. O cambió de golpe este partido. No sé, cambió desde el 2015 en adelante, cambió. No sé qué es lo que pasó. Creo que hoy sí sigue existiendo la necesidad de que haya una fuerza que sea capaz de asegurar ciertas cosas en la Argentina. Pero no sé qué pasará hacia adelante. Eso lo decidirá la convención. Muy bien, Ricardo. Ha sido un placer tenerlo en la mesa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo.